la preocupación de los trabajadores. Nosotros estamos preocupados porque el decreto es amplio en el sentido que se puede hacer toda la, construir y todo en toda la red nacional, mientras que las autoridades dicen que el decreto es para específicamente el uso de un acceso a la capital federal. Creo que no hay ningún problema si el decreto diría eso, pero en realidad está haciendo mención a toda la red nacional de accesos, rutas, autopistas y demás. Concretamente para los trabajadores la pérdida de derecho, porque el decreto establece que la relación sería de derecho privado y perderíamos la estabilidad laboral que la tenemos garantizada por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. La situación de hoy es en los 24 distritos del país, están todos con alerta, asamblea permanente y movilización declarada en el Ministerio de Trabajo. Estamos convencidos de que la solución a esto es en el orden político, por lo tanto estamos llevando adelante reuniones con los bloques de diputados nacionales y senadores nacionales a efecto de buscar el mejor medio para lograr la derogación del decreto. Y las otras medidas que estamos llevando adelante son en el orden judicial, solicitando el pedido de amparo y las nulidades que correspondan.